La ganan, la ganan, pecos con alta y otra vez No me preocupa, no me toque, otro la atrapa, mi amigo La ganan, la ganan, pecos con alta No me guisa, me suena, la hermandad, en mi dirección Radice y Dios, me momentunan, más duro de mi vida Pone fe y perseveranza, dilante y pago supera No perdete, empújate, escúchate, otro la atrapa, mi amor Y vamos, no está ahí, de si no, no te alemos con su mal La ganan, la ganan, pecos con alta No me preocupa, no me gusta, otro la atrapa, mi amigo La ganan, la ganan, pecos con alta No me guisa, me suena, la hermandad, en mi dirección Pa' de un lujo puerta, el momento más duro de mi vida Es la más cerca de vos, es la más que más te celebra La ganan, la ganan, la ganan, la ganan La ganan, la ganan, la ganan, la ganan Es tan guapa lo da, vos queriendo, pero nunca lo voy a ganar La ganan, la ganan, la ganan Nanta, celebra, siri para cutadera Y la tapada, guardando un amor Y la fuerza Dos Oye, grado Que sabor Dame tu bendición, hermano A mi un banco ha traicionado Es banco a patear y babo Le gana cuas y bololo Esta guapa me amalo y vivo Esta guapa lo daba queriendo Que nunca lo borriegan a nada Esta guapa lo daba queriendo Que nunca lo borriegan a nada Pecos curanta La luna Y al día no llega Pecos curanta Y al día también no llega Mi tapiribu pa' vos la gana Mi tarogabu pa' vos la gana Mi tapiribu pa' vos la gana Y al día también no llega Ah, 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 ah Oh, 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 oye Oh, 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 uh Oh, 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 uh Oh, 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 uh A mi luna cua traicionado La gana Luna cua papear y pago La gana Ley gana cua seguro el no La gana Es tan guapa que amalo y divo Es tan guapa lo daba que el niño Que nunca lo voy a llegar a nada Es tan guapa lo daba que el niño Que nunca lo voy a llegar a nada Peco oscuranta Nadia no llega Peco oscuranta Nadia hasta me lo llega Mi tapi divu pa' la gana Mi tapi divu pa' la gana Nadia hasta me lo llega ¡Vaya fuerza! Oh, 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 huy Oh, 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 huy Oh, 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 huy Oh, 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 huy ¡De sabor! Oye acá